Guitarras Guitarras Compuesta de madera y de metal Con alma Que sabe lo que siento sin hablar Guitarras Yo te siento muy adentro Cuando estás entre mis brazos Al acariciar tu cuerpo Guitarras Guitarras Mi compañera Te quiero Antes de que nacieras Guitarras Guitarras Mías Cuando me muera Quiero tenerte a mi cabecera ¡Ay, quisiera guitarra mía! Cuando me vaya a morir, cuando me vaya a morir, tenete a la nave a mi mar. Guitarra, tú notas a un hirguero arsonar, que sabe, que sabe de mis penas sin hablar. Guitarra, yo te siento muy adentro, cuando estás entre mis brazos, al acariciar tu cuerpo. Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que nacieras. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera.